Música Hola que tal, espero que se encuentren muy bien La receta de esta ocasión es pasta con surimi Tengo dos paquetes de 200 gramos cada uno de espagueti Puedes usar solamente uno, medio kilo de surimi son 10 piezas Crema, crema acidificada, la misma que usamos para las recetas con sal o los postres Queso parmesano, mantequilla, un pedazo de mantequilla, perejil, dos dientes de ajo Como puedes ver están grandes, si tienes dientes chicos, de ajo Dos piezas, cuatro piezas en total Hojas de laurel, sal, aceite y agua la cantidad necesaria Puse a calentar el agua, está a punto de soltar el hervor Vamos a agregar la pasta La pasta la podemos agregar completa, pero a mi me gusta partirla Ya es decisión de cada quien, como agregarla En seguida vamos a ponerle un poquitín de aceite Un chorrito solamente Uno de los dientes de ajo El pedazo de cebolla Las hojitas de laurel Y la sal Ya saben que la sal es a consideración de cada quien Vamos a dejar a que se cosa el espagueti En el paquete las indicaciones son 10 minutos Y si no, lo checamos Mientras pasan los 10 minutos para checar la pasta Vamos a partir el surimi El surimi viene en unos plásticos Simplemente lo vamos a partir en cuadritos o círculos Me han preguntado Que si hay que cocerlo No, esto ya viene cocido Solamente listo para agregar Supuestamente es imitación de cangrejo No lo sé si sea cierto o falso Bueno, así vamos a terminar de partirlos El ajo también lo vamos a picar Les dije es un diente muy grande Si no pueden ser unos dos pequeños Esto lo vamos a picar En cuadritos chiquitos Así también vamos a picar el perejil Yo empiezo de las ramas Le quito la rama larga Y esto lo más chiquito que se pueda Dejé la pasta 12 minutos Y ya está lista Es la hora de apagarle Ponerla a escurrir Retirar el ajo, la cebolla Y las hojas de laurel La pasta se está escurriendo En un sartén, cacerola, lo que tengan Vamos a ponerle un poquitín de la mantequilla De una barrita De 90 gramos Puedes ponerle un cuarto Más o menos Esto equivale al cuarto Vamos a bajarle la flama Para que no se nos vaya a quemar Y ponemos el diente de ajo Ya que medio se doró el ajo Vamos a agregar el surimi Lo dejamos un minutito con la mantequilla Ya que pasó el minuto Esto lo tengo a flama media Agrego la pasta Lo sigo dejando en flama media Ya que lo revolví con el surimi Vamos a agregar el perejil picado Y seguimos revolviendo Ahora vamos a agregar la crema Voy a agregarle la tinita Que es casi medio fino Y revolvemos Sigue estando en flama media La pasta se integre muy bien con la crema Pero hacerle con cuidado Para no batir nada más la pasta La dejamos unos 2 o 3 minutos en la lombra Ya pasaron 3 minutos Y vamos a agregar el parmesano A veces la crema viene muy espesa Te recomiendo que le pongas un poquitín de leche Para aligerarla más Lo cubrimos Dejamos un minuto Y apagamos Una vez en el plato Agregamos un poco más de parmesano Y así es como queda Nuestro sabroso espagueti Con surimi Ideal para estas fechas de cuaresma Espero que sea de tu agrado Los lleves a cabo Aparte de que le des Al dedín Marta Hernández te da las gracias Por ver mis videos Y te manda muchos Besitos Muchas gracias . Música 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 Gracias.